Bueno, aquí está su chef Ramoncito, como siempre vinculado al deporte, siempre vinculado al deporte, yo fui un gran deportista, yo fui, bueno, me querían llevar para el equipo nacional de ajedrez, estuve en el ajedrez, para el equipo nacional de ajedrez, por tiempo no llegué a una competencia de tiro porque iba también en el nacional de tiro y fui un buen basquetbolista, pero me quedé chiquito y no eso. Pero miren a quien tenemos aquí al lado mío, a ver quién lo reconoce, Johanny Agilado, tremendo jamalichi, está flaquito y todo porque tiene que estar flaco, porque se le exigen, pero tremendo jamalichi, vamos a hacerle algunas preguntitas de cocina, porque parece que le gusta bien la comida buena, entonces, dime mi hermano, ¿cómo está la cosa? No, yo de comida no sé mucho, no sabes mucha comida, yo soy mono para comer, eres mono para comer, no traigo, no como ensalada, déjame hacerte la pregunta del milenio, ¿te gusta la paella? Tú sabes que yo no me conozco mucho de comida cero, porque yo, lo mío es comida cubana, o sea, lo mío es comida cubana. Los tíos comida cubana, carne de puerco, arroz conmbril. Sí, sí, yo no voy a un restaurante y pido cosas extrañas porque yo soy mono para comer y si no me gusta tengo que dejarla, eso yo pido lo que yo sé. Y como que lo que yo sé es comida cubana, es comida cubana. Fuego, buena comida cubana. Sí, arroz mono y cosas, tú sabes, comida cubana. Se fue ahí en Real Café, se metió un bistec de poca en Real Café, responsable. El tipo le va a tirar suave, se metió un tremendo bistec de poca. No, le di Enter Raiz Center. Le di Enter Raiz Center. Sí, Enter Raiz Center le di. Ahora cuando venga de la pelea, va a pelear en Minneapolis, ¿qué día va a pelear en Minneapolis? 31 de agosto, ahora también. 31 de agosto, usted va a pelear en Minneapolis, cuando venga a la pelea, te lo prometo, vamos a hacer una paella. Vas a probar la paella, Eche Ramosito, vamos con héroe, con el vikingo. La paella que trae, la paella que trae, el nombre trae una pila de cosas. Deja que tú veas el paellón, eso es una completa esa. Eso es langosta, camarones, guau, 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 por ahí para allá. Tú eres alérgico, tú eres alérgico a la... No, no soy alérgico, pero no como mariscos. Ven acá, Johnny, lo más insólito que tú has comido en tu vida. ¿Lo más qué? Insólito, los viajes que tú has hecho por el mundo y todo eso. ¿Qué es lo que tú has comido y tú has dicho conmigo? ¿Qué es esto? En los países por ahí que has estado, en Asia, en todos los lugares. Yo no me acuerdo en serio lo que es. Lo que yo veo, que yo no sé qué es. Yo ni lo pruebo. ¿Tú ni lo miras? Es que yo no me lo pruebo, ni lo miro, ni caso le hago. Yo busco lo que es eso. En los países extraños, cuando yo no veía nada que es, un pancito, pero nada extraño. Y bueno, siempre cada vez que eso ahí, su carne variaba. ¿Fui de Asia? A China. A China. ¿No te comiste nada a jugar a chinchina? No, no, no. No lo voy a hacer. ¿Ni patas de pollo, ni nada? Lo único que pasé de trabajo porque el primer día, el primer día nos dieron un palito chino. Entonces, uno primer día ahí que nos pagaba. Un palito chino. Tuvimos que llamar a esa gente y decir que nosotros... A buscar dinero para los chores cubanos. Oye, ven acá. Y en Milordos, ¿te acuerdas de Milordos? Muchachos, eso era en la I de esa otra candela. En la I, leíte duro a Milordos. Sí, en la I de Milordos. ¿Tú sabes que hay gente aquí que no conoce a Milordos? Que ellos le digo a Milordos y se mueren de la risa. Esa gente no tuvieron que ir. No tuvieron infancia. No tuvieron, no cogieron la dura, ¿verdad? Muchachos que no comió Milordos y que no cogió los, 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 los... Como se llaman, los mantecaditos, los boquitokis, esos que tú los tiras contra la pared y estábando durito. Te partía la cabeza, te partía la cabeza, los boquitokis, esos que decían boquitokis. Oye, no lo que ve, pero los boquitokis yo no conocí nada tampoco. ¿Tampoco, sabes? ¿Bockitokis? No, papi, le decían los boquitokis porque... ¿Los poporrones? No, era popor... Ah, poporongo. Los poporones, esos, uno, eso. Para darle ahí, tú sabes, a palabra atrás le decían los boquitokis, esos. Qué privilegio tenerlo aquí hablando con doble campeón del mundo, bronce olímpico y una gran figura próximamente en el pulseo profesional. Tremendo jamalichis. Los vamos a invitar al programa cocinando. No, no les hagan jamalichis. Te comprometes. Lo que sí te voy a comer, porque tú sabes, es un atleta que tienes que alimentarse para poder rendir. Y como dice la gente, el que más come es el que más vive. El que más come es el que vive, no te lo digo yo, te lo digo yo. Hay que comer en todo. Y como le digo a todo el mundo, no confíes nunca en un che flaco. Cuando tú veas un che que te ofrece el flaco por ahí, tú confiado. Ese no sabe lo que estás haciendo. No, no sabe. El cheo Ramoncito. Tiene que ver. Es mío. Como debe ser. Irresponsable. Pide lo que va. Compromiso de agilado. Vas a ir al programa cocinando con el cheo Ramoncito. Busca, inventa pan con mantequilla, pan con tomate. Pero espérate, 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 porque tú me dijiste a mí que para ir al programa ese, para no sé qué, uno tiene que hacer un plato. ¿Un plato? Arreglatela, arreglatela. Vamos a jugar de aquí, tú. Posiblemente jugamos a la roleta de cuero. Vamos a tener 10 gente para la roleta de cuero. A ver, ¿quién te dio? ¿Quién dio? ¿Quién dio? Oye, nada, un placer. Aquí tengo al caballo, Giovanni Agilado. Lo estoy llevando para su casa. Aquí comentando, un buen muchacho. El 31, ¿no? El 31. El 31. ¿Quién va a transmitir eso, Giovanni? La pelea la van a dar por Fox, creo que se llama por el canal, creo que él lo va a hacer por Fox. Fox lo va a transmitir. De todas maneras, yo voy a estar estando, voy a estar estando con él. Va por pelea, Giovanni Agilado. Nos vemos. Como digo siempre, no confíen nunca en un chef flaco. Ya lo saben. Cuando venga un tipo a servirte y tú lo veas flaco, todo agarratado, prepártelo, que te vas a meter en un sacoche. Dale, mi amigo, nos vemos. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal. Suscríbanse a mi gente, ustedes saben. Dale, cuídense. Muchachito de Auro. Él lo no quiere también. Él le ha ido a un guachinachi y el chorro a un sitio lo no quiere también. Él le ha ido a un guachinachi y el chorro a un guachinachi. Ramoncito. Chef Ramoncito. Ahí está. Le dan. Aquí lo tienen. Van aquí a suscribirse. Se suscriben y le dan a la campanita. Ya. Y van a estar recibiendo muchas recetas y mucho entretenimiento. Esta es la página oficial del Chef Ramoncito. Ahí lo tienen. Gracias a todos. 927 suscripciones. Nos falta poco para llegar a los mails. Ya saben cómo suscribirse. Gracias. Gracias. Gracias.